Estamos hoy llegando casi a los 30 millones de argentinos que tienen el nuevo documento nacional de identidad. Más de 3 millones han hecho el nuevo pasaporte. Bueno, y acá hemos venido trabajando tanto con Daniel Filmus como con Juancito Cavandier desde hace mucho tiempo para que la Ciudad de Buenos Aires tenga este servicio tan importante como tiene el resto del país. De ahí que hemos puesto, como ustedes saben, en marcha en Paseo Colón y Humberto Primo, un centro muy importante de documentación. Hemos puesto en marcha también otro en 25 de mayo, 125. Y hoy este centro de documentación acá en Callao, casi Santa Fe, tenemos una capacidad por día de 7.000 documentos en estos 3 centros de documentación rápida que como ustedes saben se hace muy rápido el documento en forma digital, la foto, la firma, la huella dactilar y el documento llega al domicilio del ciudadano sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo que el pasaporte. El pasaporte se hace un pasaporte ordinario, como ustedes saben, que en 15 días llega al domicilio del ciudadano o tienen otro servicio, que es un servicio con prepago que vale 500 pesos, sino el instantáneo que se hace en el aeropuerto internacional de Seiza y se entrega en ese momento. Ya aprovechando el contexto de la selección, Ministro, para aclarar la situación, nunca está más, ¿el ciudadano va a poder votar con cualquier tipo de documentación? Sí, puede votar con cualquier tipo de documento. Con la libreta de enrolamiento, con la libreta cívica, con el documento verde en aquel celeste que sacamos en primera instancia, tenía una tarjeta, que hoy es el único documento nacional de la ley. También se puede votar, incluso con aquella tarjeta que dice no válido para votar. Ha habido una acordada en la Cámara Electoral Nacional que permite que se vote con cualquier documento. Vamos a tener un padrón mucho más moderno, un padrón que aquellos que han hecho un nuevo documento se van a encontrar con su foto, con los datos completos del ciudadano y van a tener que firmar en el padrón. Así que también es un avance muy importante para darle seguridad. ¡Gracias!